Bueno, ¿qué es lo que pasa en las redes? Son bots. Ese es un tema que vamos a tratar aquí, porque vamos a pedirle transparencia a Facebook, a Twitter, que informen sobre quiénes son sus clientes. Y vean, podemos ver que tenemos esta persona, les voy a hacer así para alejar la cámara, para que puedan ver esta persona que se hace llamar Miguel Peñaflor, escribe su comentario aquí y pone esta credencial del INE con este recado. Y nos vamos a otra cuenta que se llama Hitler enterado, que vuelve a poner la misma imagen de la credencial del lector y también podemos ver el mismo mensaje y credencial del lector. Así que una vez más, pues el teatrito de estos, sobre todo el Tumbaburros, Felipe Calderón, que ahorita se mantienen muy activos en redes sociales, están haciendo el uso de estos bots. Bienvenidos amigos a uno nuevo de Información Más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Y amigos, si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recordemos que el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador había lanzado una petición a las redes sociales de Twitter y Facebook que fueran transparentes acerca de sus ingresos, pero además del uso de estos famosos bots. Pues amigos, hoy nos topamos con unos bots de Felipe Calderón y de inclusive el mismo Tumbaburros y vean diferentes perfiles como podemos ver aquí en pantalla utilizando la misma fotografía ante esta tendencia que se volvió en redes sociales de el no soy bot. Pues amigos, los cachamos y de esta información y más les voy a hablar a continuación. Y amigos, de igual manera los invito a que se suscriban al canal, no tiene ningún costo y se hacen videos nuevos todos los días. Por esta parte de aquí les van a estar apareciendo unas flechas indicadoras que los van a dirigir hacia un ícono aquí en la esquinita donde ustedes le pueden dar clic ahí con el mouse y pueden quedar suscritos más fácilmente a este canal. Pues como les mencionaba hace un momento ante esta petición que había lanzado el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer donde exigía que Twitter y Facebook rindan cuentas sobre sus ingresos y sobre este uso de bots. Este fue el momento en la conferencia de prensa donde el presidente había lanzado esta petición. Vamos a escucharlo y continuamos con la videoinformación. Bueno, ¿qué es lo que pasa en las redes? Son bots. Ese es un tema que vamos a tratar aquí. porque vamos a pedirle transparencia a Facebook, al Twitter que informen sobre quiénes son sus clientes, quiénes les compran. en otros países tienen que informar por qué en México no. Y resulta que México es de los países en donde más se trafica con lo de los bots. Entonces, estamos preparando una exposición para que el pueblo de México tenga la información porque bots, ¿qué es? Bueno, ante esta petición que había lanzado el presidente de la República, inclusive la misma cuenta de Twitter oficial en México, es decir, Twitter México, como podemos ver, ahorita estamos en su red oficial, le responde el presidente mencionando que Twitter no recibe ingresos por automatización maliciosa. La automatización o los llamados bots que se utilizan con fines de mala fe están prohibidos en Twitter. Pero realmente estos bots sí existen. Según Twitter, asegura que cuenta con sofisticadas herramientas tecnológicas para eliminar a escala y de manera proactiva antes de que estos bots tú los veas en tus búsquedas o inclusive puedas leer alguno de sus comentarios, tuits o cosas que comparten en redes sociales. Bueno, ante esto, el día de ayer en redes sociales se generó toda esta tendencia no soy bot en lo que estuvo de moda en Twitter específicamente. Es por esto que se generó toda esta tendencia y empezaron a salir varias personas escribiendo no soy bot inclusive vean aquí ponen hasta papelitos donde dejan un recado no soy bot señor presidente póngase a trabajar de prioridad a cosas importantes. Claro, hay cuentas originales pero las cuentas que luego van retuiteando esto y mientras más se retuitee se vuelve tendencia. Esto para que la gente me entienda hay personas que no se manejen con este uso de las redes sociales ¿cómo es que se genera una tendencia en redes? Pues simple y sencillamente es como lo que está de moda a lo mejor lo que se está hablando en tu área de trabajo hay un tema que empieza a resonar y todos empiezan a hablar de ello o inclusive como los comentarios en la cuadra en la esquina de la casa en el fraccionamiento en la colonia en la calle o sea todo lo que empiezan a hablar oye te enteraste de este tema de esta noticia y eso que se empieza a replicar así como puede ser en la vida real ¿no? como a lo mejor un tema con la familia un tema con el vecino un tema vecinal o un tema en el trabajo pues de esta manera se va replicando y se vuelve una plática de moda así pasa en redes sociales se va volviendo una tendencia y se vuelve moda a tal grado que esta tendencia no soy bot varias personas empezaron a subir imágenes de ellos podemos ver inclusive que en algunos se repiten vean ahí aparecen las mismas fotografías pero hay un caso más sorprendente que les voy a mencionar más adelante ahora bien si seguimos con esto inclusive hay personas de la farándula que se unieron a esta tendencia para darle más fuerza es decir esta persona Mauricio Martínez tiene 64 mil seguidores imagínense si él solo hace esta publicación más cuentas de bots van a darle retweet o compartir su información debido a que tiene más seguidores y podemos ver los números de retweets que pueden ir incrementándose por ejemplo esta persona tiene 141 veces que compartieron este mensaje que le dedica el presidente López Obrador basta de tu irresponsabilidad soberbia ineptitud narcisismo constantes derroches en fin bla 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 cuando vemos que son personas vamos a decir el ciudadano de a pie que no somos ni artistas ni de la farándula vean como a veces no tienen retweets apenas tienen un like ningún retweet podemos ver vean y estas personas que a veces están en la farándula pues pueden recibir más likes por ejemplo aquí 608 145 veces compartido y aún así se me hace muy poco para el número de seguidores que tiene esta persona y bueno siguiendo con este tema podemos ver aquí sale un análisis en el trending topic no soy bot más de la mitad de las cuentas que participan en esta tendencia pues son bots realmente así lo dicen en el trending topic no soy bot más de la mitad de las cuentas son bots de hecho aquí lo menciona te dice una cuenta de 636 puntos encontrados 608 pertenecerían a bots en los trending topics pro oficialistas la gran parte de las cuentas parecen bots también ambos bandos se acusan de lo mismo bueno por esto al igual que twitter mexico nos pronunciamos por la transparencia en quienes financian estas operaciones de desinformación compra y venta de bots así como de igual manera si se usan recursos públicos ya sea de gobiernos estatales inclusive mencionan acá del gobierno federal del congreso que empresas están patrocinando todos estos bots más adelante nos topamos todavía con otro análisis esta estaba analizando la tendencia no soy bot y como se estaba posicionando a través de retweets y likes similarmente una nube usando un modelo de categorías para palabras ponderadas donde observamos que emerge de los tweets más frecuentes créanme que ahorita que lo leo hay cosas también que uno no comprende pero nos está dando a entender que simple y sencillamente se están dando estos retweets y likes de manera sistematizada o automatizada es decir por medio del uso de bots y dice observé que dentro de los usuarios más mencionados usando la tendencia no soy bot estaba hasta la cuenta de esta persona de él mismo y dice wey pues como para quien o sea como es que pueden hacer esto recordemos que no son bots son sock puppets o troles todavía esta persona se ve que está muy metido en este tema y dice sus timelines están llenos de tweets repetidos y un comportamiento de retweets masivos sin contenido original y solo comentarios vacíos poco probable que vean una foto de ellos en persona o es robada la imagen de hecho les voy a dejar esta información que explica que es un bot aquí lo pueden leer le pueden ir dando pausa al video que es un tweet orgánico que es lo lo ideal que es un cyborg y que es un sock puppet lo pueden dar pausa y lo pueden leer y como menciona esta persona pueden usar a veces estas tweets o estos comentarios que lanzan pueden ser imágenes repetidas o cuentas que no tienen ni siquiera una foto de perfil y vean 5 credenciales de lector solamente de todo el universo facho que dice no ser bot ya nadie les cree hasta para hacerse los dignos son pésimos y pone esta persona agrego esta maravillosa evidencia que me acaban de hacer llegar y pone el no soy bot y vean podemos ver que tenemos esta persona les voy a hacer así para alejar la cámara para que puedan ver esta persona que se hace llamar Miguel Peñaflor escribe su comentario aquí y pone esta credencial del INE con este recado y nos vamos a otra cuenta que se llama Hitler enterado que vuelve a poner la misma la misma imagen de la credencial del lector y también podemos ver el mismo mensaje son igualitos vean diferentes perfiles diferentes personas o usuarios entre comillas diferentes bots vamos a decirlo así pero poniendo la misma imagen y credencial del lector así que una vez más pues el teatrito de estos sobre todo el tumbaburros Felipe Calderón que ahorita se mantienen muy activos en redes sociales están haciendo el uso de estos bots pues amigos dale me gusta a este video compártelo en tus redes sociales para que más mexicanos y con nacionales en el extranjero se enteren del uso de bots de la oposición te invito a dos canales a Notiexpress MX y benditas redes sociales suscríbanse si hacen videos nuevos todos los días recuerden que los números siempre sean exactos y si no es un fraude bye bye